El jugador Brian Angulo llega al Santos procedente del cuadro del Cruz Azul, el delantero tiene 26 años y mide 1.82, llega incluso rescindiendo un poco de su sueldo pero con la esperanza de ser titular y hacer un gran, gran año. Mucha suerte para el Cuco Angulo que tendrá un duro reto en el fútbol brasileiro. Y ahora la pregunta es clara, ¿te gustaría ver al Cuco Angulo en la selección? Te leo en los comentarios. ¡Gracias!